Hola, hola, ¿cómo estamos, queridos Bicumuses? Esperamos que estén muy bien. Mi nombre es Fátima Arias y soy del equipo de Bicumú, vida, cuento y música, música. Bueno, muy bien, pues estamos aquí para un nuevo micro relato y o micro ficción. Bueno, esta vez vamos a narrar algo muy lindo, que da para mucho, de Max Auf. Él nació en Francia, en París, creo que después tuvo la nacionalidad española y nace el 2 de junio de 1903 y muere en la Ciudad de México el 22 de julio de 1972. Es escritor de novelas, de relatos, de teatro, ensayos, crítica, poesía. Es un escritor muy, muy fértil, con bastante producción. No les hablo mucho de él, es muy conocido, pero, pues, los exhorto y las exhorto a leer lo que este gran escritor realizó. Bueno, vámonos directamente a este cuento, a esta micro ficción de él, que está bastante buena, ¿va? Dice así. Vamos a poner un poquito la entrada de la musiquita de Bicumu para esto de los cuentos. Vamos. Vamos. Dice Cuando Juan salió al campo, aquella mañana tranquila, la montaña ya no estaba. La llanura se abría nueva, magnífica, enorme, bajo el sol naciente, dorada. Allí, de memoria de hombre, siempre hubo un monte, cónico, peludo, sucio, terroso, grande, inútil, feo. Ahora, al amanecer, había desaparecido. Le pareció bien a Juan. Juan, por fin había sucedido algo que valía la pena, de acuerdo con sus ideas. Ya te decía yo, le dijo a su mujer. Pues es verdad. Así podremos ir mañana deprisa a casa de mi hermana. Bueno, que se llama El Monte. Me parece bien interesante. Fíjense cómo el micro relato en este suspiro abre el tema así enorme, ¿no? Esto es, ¿de qué se trata? Cuando Juan, Juan siempre había estado acostumbrado a ver un monte y de repente una mañana que salió al campo, el monte ya no estaba. Aquel monte sucio, feo, ya no estaba. Y entonces vio el sol, así, padrísimo, así, nada. Y dice él muy bien, dice el escritor, según las ideas de Juan. ¿Verdad? Aquí el escritor pone su idea. Pone su idea aclarando esto. Y dice su mujer, ay, pues ya, pues fíjate que mañana vamos a ir bien fácil con mi hermana, entonces. ¿Qué es lo que pasa? Pues los rompimientos de los montes. Y que de verlos a veces y de estar acostumbrados a ellos y a su belleza o a su fealdad, bueno, ningún monte es feo. Bueno, hay montes secos, sí, entiendo, pero es la tierra, pues, ¿no? Entonces dices, ay, quítalo, qué bueno, mira, hasta que algo sucedió bueno. Entonces los rompimientos de los montes, quitar los cerros, porque hay que hacer quizás carreteras. Es un tema, ¿eh? Y cómo este suspiro, este micro cuento, este micro relato, en un, de verdad, en un instante, es como si agarrara el instante justo de aquella plática en donde uno dice, ¿pero cómo no nos damos cuenta? O lo entiendo, o se junta un montón de perspectivas humanas acerca de un solo tema, en un instante. Esa es la magia de la micro ficción, del micro relato en este caso. Muy bien, bueno, pues espero que les haya gustado. Les mandamos un abrazo y Bicumú, Vida, Cuento y Música, lo que hace es que ustedes nos cuentan lo que quieren expresar a su ser amado y nosotros lo convertimos en audio cuento con música. Y este regalo es, es, es original, completamente nacido y creado para ustedes y para su ser amado y es una obra artística. lo que deseamos es eso y aspirar a crear obras artísticas para ustedes. Les mandamos un abrazo grande.